20 minutos para las 10. Desde que comenzaron las manifestaciones hace ya tres semanas, más de 12.000 personas detenidas han sido representadas por los defensores públicos. Entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre, la defensa pública ha recibido 125 denuncias por violencia policial. Bueno, queremos hablar sobre este tema. Nos acompaña Andrés Manque, defensor nacional de la Defensoría Penal Pública. Bienvenido Andrés, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de esta conversación. Gracias por hacer unos minutos para poder analizar el tema. Sé que están más demandados que probablemente en toda la historia del servicio. Así es. ¿Es así o no? Es así. Se produjo un momento muy álgeo también después del terremoto, pero no a los niveles ni la permanencia que ha ocurrido ahora que vamos para la cuarta semana. Comparable con una catástrofe. Una catástrofe, sí. Ahora, ¿cuál ha sido el elemento más diferenciador, no solo por el tema del volumen, sino en términos de la connotación de lo que ha ocurrido? Sí. Hay que distinguir entre los ocho, nueve días de estado de emergencia y lo que ocurre después. Durante los, digo ocho días porque las audiencias respecto de detenidos que inician una vez decretado el estado de emergencia suceden al día siguiente. Ahí el volumen más relevante, así de mostrar una diferencia, es la cantidad de detenciones que se declararon ilegales por los tribunales de justicia. Muy por sobre el estándar, más del triple o cuádruple. ¿De diez, cuántas fueron declaradas ilegales? A ver. Para tener una proporción. El estándar es cerca de un 10%, un 8,9%, cuando lo normal es un 1,8%, un 2%. Depende de los universos, si uno escucha las cifras del Poder Judicial ellos parten de un 0,8,1 porque tienen un universo distinto a lo que nosotros llevamos estadísticamente, pero el aumento es un cuádruple. Bastante superior. Es bastante superior. Cuatro veces más de lo normal. En poco más de una semana fueron más de 800 detenciones declaradas ilegales y también, no sé si afortunadamente, pero obviamente desde el punto de vista nuestro sí lo es, en el debate que se produce en esas audiencias, solo un porcentaje muy menor, menor al 6%, un 5,8%, terminó con personas privadas de libertad luego de la detención. Y luego de eso entramos a estándares que han sido bastante habituales desde el punto de vista cuantitativo. Ahora, en el contexto que estamos, a veces para nosotros también es complejo hablar de números porque detrás de esos números hay personas de distintas características, hay familias detrás, hay todo un contexto que lo hace complejo. Pero si me das un minuto, dentro de lo mismo, ¿hay cosas que han sido diferenciadores? Me parece que el sistema de justicia ha podido actuar como un ente garantizador del Estado de Derecho en cuanto a la administración de justicia y el derecho de defensa que tienen todas las personas detenidas y la actuación y protección que esperan de los juzgados de garantía en esto, como el control jurisdiccional que tienen que hacer, y una persecución penal bastante racional desde el punto de vista del Ministerio Público. Pero lo que vemos respecto de procedimientos policiales de menores de edad, de mujeres, de quienes quedan en definitiva privados de libertad, se produce una visión de discriminación, desigualdad, abuso, que es respecto a lo cual no está ajeno el sistema de justicia penal. Y me parece que eso es un punto bastante relevante. En nuestras cárceles, las personas que están presas son de un estrato social bien determinado. Las persecuciones penales se hacen con eficiencia respecto a determinados delitos, particularmente los delitos contra la propiedad, los más comunes y corrientes, hurtos y robos. Y ese contexto también nos lleva a nosotros como sistema de justicia a tener una atención en particular, porque estamos en una situación muy álgida, muy compleja. Obviamente hay preocupación, ocupación de lo que estamos haciendo, pero que no repitamos ciertas discriminaciones que se dan al interior del sistema de justicia. Tenemos que ser los primeros en observar que eso puede estar ocurriendo y que tenemos que hacer en el futuro. Usted está llevando esta conversación al punto, creo yo, más profundo de la problemática que tiene el sistema de justicia en términos de desafío de la situación actual. Mucho se compara a lo que está pasando con la crisis del 70, ¿no? Y la época de la dictadura. Claramente Chile hoy tiene una institucionalidad que funciona. Hoy día existen organismos, existen tribunales, existe defensoría, hay fiscalía indagando, incluso a las policías, ¿verdad? Ese es el contexto. Pero usted va a un punto que es trascendental. Sigue siendo desigual y discriminatorio. No es igual para todos. Entonces, ahí nuevamente vamos a la desconfianza, que ha sido uno de los grandes problemas que ha generado este descontento. Porque tú ves que nuevamente el sistema está deteniendo, juzgando o qué sé yo, a los mismos de siempre. Pero hay otro grupo que se ve escasamente tocado, pese a que ha sido formalizado tal vez, pero no tiene un trato igual. Lo primero es ponerle el punto de vista positivo del estándar de Estado de Derecho que tiene Chile versus el estándar que tenía en los años 70. Y siempre pongo el ejemplo, no siempre pongo, pero lo discutimos en la casa. Cuando estaba el toque de queda, o sea, mis hijos menores de edad tenían como una desaprehensión. O sea, llegaban un minuto o algunos segundos antes del cumplimiento del toque de queda. Había vecinos que se estaban paseando en las calles, que eran de otra generación que mí, vecinos más jóvenes, por supuesto. A nuestra generación ni se le hubiera pasado por la mente no llegar con pruntitud antes del toque de queda. Bueno, y eso es porque si llega a haber una vulneración, estamos hablando de una falta, una falta que ni siquiera merita la detención. Y eso, en el contexto de un Estado democrático de derecho, más allá de que las instituciones están funcionando, hay información también que me hace, partícipe a mí, de cuáles son los derechos que tengo. Pero la información que tiene usted y yo no es la misma que tienen todos los chilenos. Y los procedimientos policiales respecto de personas que quedan detenidas por falta, no siendo legítima esa detención, no es la misma para quienes tenemos un determinado contexto social al que tienen eventualmente otro. Y paso al fondo de la pregunta. Ese es un tema complejo. Es un tema complejo que la sociedad lo ve y nosotros lo hemos levantado con información y evidencia empírica. No estoy hablando de un supuesto. O sea, nosotros tenemos marcado en etapas procesales, antes del juicio, que las personas que son calificadas como pobres, de acuerdo a nuestro sistema oficial, tienen más posibilidades de quedar presa que una persona que no lo es. Ese es un hecho comprobable. Con estadísticas del sistema de justicia, durante seis años cruzados por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Porque somos una sociedad discriminadora. ¿Los jueces también discriminan? ¿Quién discrimina? Es todo un contexto. Cuando una sociedad, las instituciones, tienen mayor capacidad, por ejemplo, para perseguir el hurto en un supermercado y son más eficientes en esa persecución y eventualmente en esa sanción, que lo que puedo hacer como una vulneración a través de la colusión en el mercado financiero, bueno, claramente estoy marcando una diferencia. Puede ser que no sea querida, pero mi institución se preparó para perseguir este delito y no para perseguir este otro delito. Nuestras leyes también tienen una sanción distinta para estos delitos contra la propiedad y estas afectaciones al sistema financiero. Pero tengo un ejemplo práctico de cosas que han pasado. Para entender, ¿dónde se produce la falla original, el pecado original de la discriminación? Mira, si un chileno sale con un palo, un arma blanca, en un sector X a defender su barrio, ¿lo tratan igual que si en otro barrio sale con un chaleco amarillo y con una pistola? ¿Sí o no? No. A ver, aquí hay información del trabajo policial, información no de unos 20 procedimientos o lo que ha pasado en el contexto de estas cuatro semanas. De hecho, si hay paso de ser claro que no es lo ideal que aquí estén saliendo los civiles en ninguna parte, o sea, porque ahí también hay un elemento que considero grave, porque la institución que debe garantizar el orden público no está llegando a tiempo, y está haciendo la pega. Hay dos circunstancias ahí que podemos profundizar, bueno, ustedes ven los tiempos que dispongan, pero los procedimientos policiales, por ejemplo, respecto a los controles de identidad, los investigativos, los controles preventivos, en todo el debate que se ha producido y que todavía está en instancias de modificaciones en nuestro Congreso. Estamos hablando de cuatro millones de procedimientos, dos millones y medio en un año, más ochocientos del otro tipo de control. Si sumamos a las policías o hacen un análisis de lo que ocurría en el año 2017-2018, estamos hablando de millones de procedimientos. Y lo que se ve en esa información policial es que los lugares donde se realizan, proporcionalmente, son mucho mayores en un lugar que en otro. Obviamente, en las comunas de Santiago donde se produce, son en las que uno puede suponer y que corresponden al sector sur de nuestra ciudad. Lo mismo, en la región de la Araucanía, modificado el control preventivo de identidad, subió más del doble. No subió más del doble proporcionalmente en todas las comunas. Entonces, se empieza a producir un sesgo, un sesgo de dónde tengo mis habilidades que ya están, tienen esa diferencia, esa discriminación implícita, dónde están mis habilidades para cumplir ciertos objetivos. No quiero dejar hasta ahí el punto, pero respecto al tema de los chalecos amarillos, para no dejarlos en el aire, tenemos hoy día dos grandes problemas. Podemos decir, nosotros, el sistema de justicia está funcionando muy bien en cuanto a las garantías de las personas, pero no hemos puesto, no como sistema de justicia, me parece como sociedad, el acento a lo que está ocurriendo respecto de personas como debate o como ideología de conversación, personas que se están manifestando socialmente, eventualmente versus chalecos amarillos que están defendiendo sus barrios o ciertos locales comerciales y todo. Y ambas legítimas, pero hemos estado a un tris en distintas regiones, aquí en la región metropolitana, en Valparaíso y en la región del Biullo, de enfrentamientos entre dos grupos. Y no hay una clara manifestación o llamado que aquí el orden público lo garantiza carabineros, fundamentalmente, las policías, pero fundamentalmente carabineros. Y eso es un elemento central de un Estado democrático de derecho, que la ciudadanía entienda y que el mensaje también de las policías sea precisamente eso, es que hay, y quizás con mayor información, se está produciendo ese despliegue, se está generando ese control y que eso inhiba el uso de la fuerza o de hacerse justicia por la propia mano, porque lo complejo que puede traer eso va a llegar a ribetes que son, digamos, insospechados y hay que ponerle coto lo más pronto posible. Estamos conversando con Andrés Manque, defensor nacional de la Defensoría Penal Pública. A ver, dejando súper claro que yo suscribo profundamente en que son las instituciones las que tienen que funcionar bien. En este caso son las policías las que tienen que hacer esa pega y no los civiles, lo dejo clarito. Quiero ir al tema también de lo que está pasando en la práctica y qué es lo permitido y no permitido bajo su punto de vista de la expertise técnica. Si un ciudadano, le ponga el chaleco del color que quiera, tiene un arma debidamente inscrita, va en un vehículo con su familia y es rodeado en la calle y empieza a ser vandalizado y está en riesgo su familia. ¿Ese ciudadano tiene derecho a usar un arma inscrita para repeler esta situación? Para entender un poco la cancha legal, no estoy justificando ni nada, solamente yendo a los hechos. Sí, ojo que cuando estamos informando masivamente a la ciudadanía y vamos a informar en un par de minutos los elementos centrales, las posibilidades de distorsión de la información que entreguemos puede ser relativamente alta, pero hay ciertas premisas muy determinantes. No basta con tener un arma inscrita, uno tiene que tener autorización de porte. Yo puedo tener inscrita un arma y poder solamente tenerla en mi domicilio. No tienes autorización para usarla. Para usarla, para portarla. No puedo andar en el auto o en la calle. No la puesta, eso es ilegal. Eso es ilegal. Quienes tienen facultades de porte de arma, obviamente son las policías y algunos agentes que corresponde que así lo tengan. Entonces son dos elementos completamente distintos. La posibilidad de yo tener inscrita un arma a mi nombre y poder usarla en el contexto del recuardo que tengo en mi domicilio y el otro en la circulación. Esto es súper importante y eso no merece ningún tipo de distorsión porque ahí, usted nos está explicando, porque hay gente que a lo mejor ha ido a comprarse un arma, asustada porque el hecho de comprarla e inscribirla no te habilita legalmente para portarla ni menos utilizarla. O sea, no la puedo, si no la puedo portar, no la puedo usar. Obvio, evidente. Y lo segundo es el tema de la legítima defensa y que hay muchas etapas que hay que sortear desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico internacional, pero fundamentalmente el elemento central para que a la ciudadanía como le sea fácil de percibirlo es la proporcionalidad. Si es que a mí me están, no sé, atacando verbalmente o me están atacando con golpes de puño o con algún elemento contundente que no va a afectar mi vida, yo no puedo pegarle un balazo en la cabeza a una persona. Y menos si es que se trata de una persona que eventualmente tiene determinadas características físicas, por así decirlo, y que tiene muy pocas posibilidades de lograr el objetivo que puede tener al atacarme. Es difícil decir estas cosas, porque uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde está la diferencia? Fundamentalmente hay que buscar la proporcionalidad, pero el elemento central a propósito del tema y hacia la audiencia a la que estamos hablando es que uno no puede andar en la calle con armas, salvo los agentes del Estado que están autorizados. Pasar a otra cosa es entrar a ciertos elementos que pueden corroer el Estado de Derecho y la seguridad pública sin duda. Bueno, la verdad que podríamos dedicar un día completo a hablar solamente de ese tema, pero me parecía importante también, al menos, saber esos elementos prácticos para aprender, ¿no?, qué dice la norma. Pero yendo a los que tienen legalmente y constitucionalmente la atribución de las armas. Sabía que íbamos a llegar a eso. Vamos a eso, vamos a eso, porque tenemos un gran fenómeno ahí y una gran preocupación, creo que bastante razonable. Tenemos una gran cantidad de lesionados y lesionados graves y de partida muertos. Acá han muerto 20 chilenos. Y luego tenemos una cantidad importante de personas lesionadas, algunas con palos, con otros elementos, pero varias, varias, con lesiones oculares gravísimas. ¿Cómo se aborda esto desde la Defensoría y cómo ven este fenómeno y las señales que ha dado el Estado, el Gobierno, en el sentido de que acá no se van a prohibir el uso, por ejemplo, de balines y este tipo de escopetas antidisturbios, sino que se va a acotar su uso? Sí. A ver, dos cosas. Primero, en los sucesos que han ocurrido y el número lesionado y el funcionamiento del sistema de justicia. Ahí nosotros tenemos una principal preocupación, lo hemos manifestado, lo ha manifestado también la Corte Suprema y el Colegio de Abogados en el seno de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Justicia Penal, cuál es que no nos cuadran, no nos cuadran, es evidente que no está llegando al control jurisdiccional de detenidos. Tú leías la cifra, en un periodo X, que ya pasó más de una semana, llevamos más de 12.000 personas detenidas, audiencias de control de detención, pero una cifra de menos de 200 denuncias que han podido levantar los defensores respecto de afectaciones a la integridad personal versus lo que da la información oficial de nuestro sistema de salud pública que ya tenemos al día del viernes, por lo menos, más de 2.000 lesionados y lesionados graves. Más allá de personas que han fallecido y fundamentalmente de esos lesionados graves, 200 personas ya con problemas graves de daño ocular, muchos de ellos con pérdida permanente ya de la vista respecto a un ojo y el caso emblemático que vimos hace muy poco con la pérdida de un ojo y afectación gravemente y eventual pérdida de la visión del segundo ojo. Eso, la principal preocupación del sistema es que ahí estamos hablando de si esas son las cifras y esto otro es lo que nos está llegando al control jurisdiccional vía audiencias de control de detención, aquí hay un gran número de detenidos que no pasan a audiencias de control de detención, por lo tanto, no pasan al control jurisdiccional o hay personas que están siendo lesionados en procedimientos policiales y que ni siquiera son detenidos y por lo tanto, falta un cimiento muy determinante en la información, no tenemos como sistema de justicia un registro de esa situación porque a la luz de lo que estamos nosotros viendo y este nivel de 2.000 lesionados, 200 con daño oculares y más allá de toda la información que maneja el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero fundamentalmente el Instituto de Salud Pública, no el Instituto, sino el Sistema de Salud Público de nuestro país, ahí tenemos un problema. Nosotros estamos diciendo, a propósito de ciertas discriminaciones de desigualdades, el sistema está funcionando bien, se están generando los resguardos, frente a violencia institucional se está denunciando, el Ministerio Público tiene en su información al día viernes, 1.089 investigaciones por violencia institucional, pero eso está ocurriendo al margen del control jurisdiccional. Ese es el primer elemento que nosotros tenemos y hemos llamado la atención a un principal cuidado de que aquí hay un trabajo policial que está quedando al margen del control jurisdiccional y eso no debes hacer. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿De quién es culpa? Porque en el fondo, si tienes mil o cuántos quizás más van a agregarse a la inmensa lista, va a haber una cifra desconocida de algunos que van a quedar... Ese es muy cuidadoso en este análisis. Si son personas que son detenidas y son puestas en libertad porque no ameritaba continuar con su detención y por lo tanto controlarla jurisdiccionalmente, no hay ningún inconveniente porque esas personas son liberadas, quedan citadas, eventualmente si cometieron una falta o un delito o son investigadas por una falta o un delito, va a seguir esa investigación pero en libertad de la persona que es lo que corresponde también a un estado de derecho. Pero si así fuese, no hay ningún inconveniente. Pero el problema es que muchas de esas personas detenidas o muchas de esas personas que no fueron detenidas a la luz de la información que tenemos no nosotros como Defensoría, sino que el Estado de Chile están siendo lesionadas en determinados procedimientos por determinados agentes del Estado. Esa es la preocupación. Por eso nosotros estamos llamando la atención en que esa información se levante. ¿Qué la debería levantar? La debería levantar Carabineros y la Policía de Investigaciones de cuántas personas quedaron detenidas... ¿Cuántos policías? No, no. ¿Cuántas personas quedaron detenidas y no fueron luego pasadas a control de detención? La definición de lo que pasa a control no es de Carabineros, es del Ministerio Público. Pero la información de los dos universos los tienen las policías. Y esa información se debiese levantar para decirle a la comunidad mire, más allá de estos 12.000 que fueron controlados, habían otros 12.000 por determinadas imputaciones pero que fueron dejados en libertad. ¿Y eso no se hace por falta de capacidad? Bueno, ya sabemos que está todo el sistema bastante ultrademandado pero ¿se hace por falta de capacidad técnica o se hace por falta de transparencia? Yo creo que hay un tema de que no se ha hecho porque están todos los elementos para hacerlo. O sea, Carabineros tiene que registrar a todas las personas que detiene. Incluso a las personas que no lleva al cuartel policial. A mí me pueden eventualmente detener en la calle porque supuestamente había cometido un ilícito. Se genera la detención, me generan la ficha y los datos en una radiopatrulla y luego se dan cuenta, no sé, aparece un testigo y dice no, no era él, era otra persona. Bueno, y me dejan en libertad. No alcancé ni siquiera a llegar a la comisaría pero hay un registro de que yo fui detenido eventualmente por un ilícito que luego no se comprobó pero hay antecedentes como para qué vamos a dejar detenida a esta persona si no había participado. Y el otro tema dice relación con, perdona que me vaya a la otra parte de la pregunta en forma inmediata, dice relación con los temas de los protocolos y las lesiones que se han generado en los procedimientos policiales y aquí, más allá de que uno siempre puede buscar mayores espacios que terminen, no solo que se atenúen, que terminen con graves afectaciones de personas que hoy día se están movilizando en las calles. Me parece que luego de más de tres semanas que terminamos con 200 personas gravemente dañadas en su ámbito ocular tenemos una manifestación del general director de Carabineros en orden a que no a prohibirlo que pareciera ser que hubiera sido la medida más sensata en estos momentos pero hacer un ajuste, hacer una observación de la forma como estaban llevando adelante el armamento antimotín porque evidentemente estamos fuera de estándar. O sea, no hay, y una persona también del sistema de salud explicaba en la Comisión de Derechos Humanos del Senado que en los últimos 20 años si uno ve manifestaciones en distintas partes del mundo en la permanencia, o sea, con la habitualidad que están ocurriendo en nuestro país no hay estándares que terminemos en este periodo en una población como la chilena con 2.000 lesionados y con 200 personas con problemas o daños serios ocular. Muy bien, Andrés Manque, muchísimas gracias por venir esta mañana. No, muchas gracias.